Hola, esto es Casamiento de Negros, de Violeta Parra, con el capo en el traste 1. La canción creo que se toca en el 2, si lo recuerdo bien, se toca en el 1. Y la tocaré en distinta, así que si no es el mismo rakeo, no va a ser con todos los dedos, no va a ser solamente con el índice, es por eso. La mente es el cruyado de afuera. Yo tomé un besamiento, de la cúmica de negro, de los novios y padrinos, de los puños y sueños, y el cura que nos pasó, era de lo mismo negro. Cuando empezaron las fiestas, pusieron un malteneo, luego llegaron al postre, se siguieron y fue seguro, y se fueron a costado, debajo de un cielo negro. Allí están las dos cabezas, de la mira con el negro, y amanecieron contigo, tuvieron que aprender nuevo, para encontrar con la negrita, perro que también es negro. Algo le daña a la negra, era el crítico del pueblo, receta un plasto de barro, pero de barro más negro, y le daña a la negra, su nombre va aquí del ser. Ya se murió la negrita, de ver la pálpora negro, la puso dentro de un cajón, la compinta de negro, no aprendieron ni una bella, hay que ver el orio tan negro. Es una noción muy corta. Gracias por ver el video de hoy. Nos vemos en el próximo cover o tutorial.